Ahora es posible que entre las personas que se muevan haya gente que no está autorizada a salir. Yo les aviso a esa gente que a donde los encontremos los detenemos y les vamos a sacar los autos. Porque son unos inconscientes. Y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Entonces el problema empezó a ser, no, bueno, las reuniones que había en Olivos se dieron cuenta que no había tales reuniones. Que no había tales reuniones. La verdad es que en Olivos yo me cansé de ver gente. Pero porque yo soy el presidente de la República, yo vivo en audiencias. Vivo recibiendo gente del más variado tipo.